Música Una mirada a tu cuerpo, siento calor recorriendo cada parte de mi piel Y en tu espalda desnuda, provocándome, milagro hecho mujer Provocándome, milagro hecho mujer Todas las noches te soñé junto a mí, siempre piel a piel Hoy estás aquí y no puedo creer que estemos Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Música Veo tu espalda desnuda, provocándome, milagro hecho mujer Provocándome, milagro hecho mujer Música Todas las noches te soñé junto a mí, siempre piel a piel Hoy estás aquí y no puedo creer que estemos Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor Música Música Gracias por ver el video